Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 6 de septiembre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias que llega a sus hogares gracias al canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gmail.com A continuación les presentamos las noticias que se han generado el día de hoy en las comisiones especializadas, entre otros temas. El delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Ecuador, Perú y Bolivia, Juan Hernández, fue recibido la mañana de este miércoles en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para dialogar sobre las reformas al Código Penal sobre Derecho Internacional Humanitario. Nuestro compañero, Karel Sack, desde la Comisión de Justicia. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Justicia recibió hace pocos minutos a Juan Hernández, delegado regional para Perú, Bolivia y Ecuador del Comité Internacional de la Cruz Roja para tratar sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal sobre Derecho Internacional Humanitario. Hernández destacó lo hecho por el país en el ámbito legislativo y judicial. La adopción del Código Orgánico Integral Penal es una muestra de que Ecuador asume de manera seria los compromisos internacionales que ha suscrito, porque no se agota la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en firmar los tratados, no se agota en el compromiso con la comunidad internacional, es necesario el correlato de que ese tratado se vuelva derecho nacional para que en verdad sea efectiva esa protección. Y Ecuador al integrar en el Código Penal los crímenes internacionales y volverlos delito en el Fuero Nacional está demostrando su intención de realmente luchar contra la criminalidad internacional también al interior de la judicatura del sistema judicial del país. Hernández precisó que lo hecho en el Código Orgánico Integral Penal es perfectible y detalló cuáles son las aristas en las que giran estas perfecciones. En primer lugar la necesidad de establecer claramente cuándo se aplica el derecho internacional humanitario, porque en el COIP hoy se hace equivaler la duración de un conflicto armado a la duración de un estado de excepción que el gobierno pueda decretar y los conflictos armados no nacen ni mueren con los estados de excepción, sino con las hostilidades armadas en los hechos. Entonces es muy importante decir que el derecho humanitario se aplique el tiempo que dure el conflicto y no el tiempo que dure el estado de excepción. Esa es una de las reformas importantes. Luego es importante también decir que es delito emplear medios que no discriminen en sus efectos, armas que no discriminen en cuanto a los efectos nocivos que producen, porque si no tenemos una tipificación general que prohíbe este tipo de armas sin necesidad de mencionar cada una, el avance en la tecnología bélica le va a ganar a ese artículo. Entonces es necesaria más bien una referencia general. Y luego es incluir algunos tipos de delitos relativos a violencia sexual, algunos bienes que deben protegerse en razón de las fuerzas peligrosas que contienen, perfeccionar, como le digo, el contenido de los tipos penales que hoy existen. Está previsto que la comisión reciba a un vocal del Consejo Nacional de la Judicatura para continuar con el debate del informe para primer debate de la ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Karel Sack, desde la Comisión de Justicia. En tanto, la Comisión de Fiscalización recibe a los concejales del municipio de Ambato, quienes exponen la situación de la ciudad tras la contratación de los denominados fotorradares. De acuerdo a la Comisión de Fiscalización, la Contraloría presentó un informe en donde se identifican varias irregularidades en la licitación del Sistema Integral de Registro de Infracciones de Tránsito. Ricardo Bravo con el informe. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibe a varias autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Uno de los puntos es conocer los procesos precontractuales y contractuales en cuanto a la adquisición de los fotorradares en la ciudad de Ambato. Vamos a conversar con la asambleísta Lira Villarba por la provincia de Tunguragua. Asambleísta, buenas tardes, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en la ciudad de Ambato con los procesos precontractuales y contractuales para la adquisición de los fotorradares? Sí, bueno, muchas gracias a Televisión Legislativa. Realmente en la provincia de Tunguragua y específicamente en el cantón de Ambato vivimos una condición de incertidumbre frente a decisiones que se han ido tomando en muchas veces por las autoridades justificadas en base a aparentes reformas en las mismas normativas. Dicen que el COIVO originó la decisión de contratar los fotorradares, más, sin embargo, no en todo el país sucede este acontecimiento. Ambato y pocas ciudades adicionales del país tienen este sistema que se han ido contratando de diferentes maneras, pero específicamente en la ciudad de Ambato nos preocupa porque a toda vista la empresa con la que han contratado el asunto de los fotorradares tiene una, digamos, un valor que está adquiriendo por ello muy superior a lo que adquiere la municipalidad. Esto se ha constituido a juicio nuestro en prácticamente un asunto que tiene que ver con el tema monetario y no con el asunto de prevención directamente como debería ser el espíritu de este tema. Además, se han podido detectar, como lo está exponiendo en este momento el concejal de Ambato, pues diferentes irregularidades para la contratación del mismo que pues se tienen que observar y pues por supuesto la Contraloría tendrá que darnos la información que corresponde en ese sentido. Asambleísta, precisamente existe un informe elaborado por la Contraloría General del Estado en donde se establecen algunas irregularidades en el proceso contractual, precontractual, ¿qué es lo que dice la Contraloría? Bueno, no solamente la Contraloría, también la Procuraduría General del Estado se expresa y emite un informe donde indica de que pues tiene vicios de nulidad esta contratación, pero más allá de eso la Contraloría observa que hay irregularidades y pues efectivamente las consecuencias tienen que ser el establecimiento de alguna responsabilidad, eso es precisamente lo que nosotros pretendemos revisar acá, esperemos que el siguiente paso de este proceso de fiscalización que hemos iniciado sea la comparecencia de la Contraloría y la Procuraduría que han estado inviscuidos en determinar también pues recomendaciones en el sentido del proceder de la localidad, pero para nosotros es fundamental, la provincia de Tunguragua y la ciudad de Ambato pues ha tenido diferentes consecuencias por asunto de los fotorradares, una disminución por ejemplo en lo que tiene que ver al turismo que ahora mismo se va a exponer por parte del concejal, pero a más de eso pues una situación irracional en función de la colocación móvil y pues muchas veces no advertida de los fotorradares que lo que contribuyen más bien es un a un perjuicio a la ciudadanía antes que a la posibilidad de una opción de seguridad. Los ciudadanos expresan su malestar por los cobros de excesivos en cuanto a las multas, ¿es a ello a lo que la comisión también revisará? Bueno, en ese sentido usted sabe, soy parte, formo parte de la comisión de justicia y estamos revisando reformas al COIP para que no exista pretexto en ese sentido, sin lugar a dudas los rangos de velocidad están regulados por otro tipo de normativas, las ordenanzas lo regulan, pero existen tipificadas las contravenciones de tránsito en el COIP que están sirviendo como justificativo para este tipo de acciones, por lo tanto estamos revisando ahora mismo que la comisión de justicia está tratando las reformas al COIP, estoy, formo parte de la comisión de reformas en materia de tránsito, de manera que incidiremos de manera directa para que todo lo que corresponde a la asamblea quede subsanado a fin de generar bienestar a la ciudadanía. Quien fiscaliza al alcalde es el Consejo Metropolitano, las competencias de la asamblea nacional, ¿cuáles serán? ¿Llamar al contralor general, conocer el informe? Sin lugar a dudas, usted conoce la ley orgánica, la función legislativa establece de que es nuestra facultad, es facultad de la asamblea fiscalizar a los poderes pues públicos, entre esos la Contraloría General del Estado, la misma Procuraduría, quienes tendrán que ser convocados acá para saber qué acciones tomaron frente a estas circunstancias y sin lugar a dudas también es nuestra competencia solicitar la información de cualquier servidor público, así que solicitaremos la información que requeramos, requeramos desde la municipalidad o las instancias que correspondan. Gracias, asambleísta Lira Villalba, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En este momento, uno de los concejales del municipio de Ambato expone esta situación que nos acaba de relatar la legisladora Lira Villalba. En los próximos minutos más se prevén nuevas comparecencias aquí en la Comisión de Fiscalización. Nosotros les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Y en más noticias legislativas, la salud sexual y reproductiva fue tema de análisis en el marco del tratamiento del proyecto de código orgánico de la salud. Expertas en la materia consideran necesario que la normativa visibilice todo tipo de violencia del que la mujer es víctima desde los servicios de salud. Son tres capítulos sobre salud sexual y reproductiva, promoción de la salud y salud neonatal, que contempla el proyecto de código de la salud, aspectos que han generado discusión según el presidente de la comisión, William Garzón, pues asegura que la planificación familiar está mal concebida. Ahí argumenta por qué. Un padre de familia o una madre de familia podría detener un posible embarazo porque le damos la potestad de decidir bajo ningún concepto del código orgánico de la salud es abortista, es un instrumento legal que defiende la vida por sobre todas las cosas y en ese sentido está estipulado. En este taller, Tatiana Ortiz, coordinadora de la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, expuso los casos alarmantes de adolescentes que son madres a corta edad. De ahí su planteamiento, visibilizar estos aspectos en el código a través de mecanismos de prevención. Un código de salud debiera expresar plenamente las acciones de prevención, las acciones de atención en materia de salud integral. Desde ONU Mujeres, Nidia Pesantes, la educación sexual debe ser un eje en el proyecto para trabajar de manera integral, un tema que además sugirió que contemplen las propuestas en contra de la violencia de género que actualmente reposa en la Asamblea Nacional. Necesitamos desde la prevención que incluye el ámbito educativo, en nivel formal e informal, que incluye los medios de comunicación sobre cómo llevan el mensaje a la ciudadanía, cómo presentan a las mujeres. Un mismo criterio compartió el asambleísta Sebastián Palacios, pues aseguró que es potestad del Estado crear mecanismos de prevención. Que las mujeres tengan pleno conocimiento de cuáles son sus derechos en el tema sexual y reproductivo y que obviamente nosotros trabajemos en aquello con las diferentes distancias de gobierno. La Comisión del Derecho a la Salud prevé tener listo el informe para segundo debate a finales del mes de octubre. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero al volver más información aquí en la emisión central de TVL Noticias, ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Gracias por continuar en nuestra sintonía y en más noticias. La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto de reformas al proyecto de ley de servicio de energía eléctrica. La mesa legislativa analizó los cambios que se proponen al artículo sesenta. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos amplía la información. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la ley de servicio de energía eléctrica. Ya me acompaña la asambleísta Jimena Peña y es integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, hoy se han concentrado básicamente en analizar las reformas al artículo sesenta de la ley de energía eléctrica. ¿Qué trata sobre la facturación a consumidores finales? ¿Qué es lo que propone este artículo? Básicamente que el dinero que los ciudadanos pagan por concepto de recolección de basura pueda ser recolectado luego de la reforma a la ley a través de la planilla eléctrica. Hoy hemos tenido una comisión general donde han participado algunas compañeras concejales de la ciudad de Cuenca. Hemos tenido un representante de AME también y han hecho sus exposiciones. También tuvimos precisamente la autoridad que está encargada del tema eléctrico también donde todos nos han presentado sus diferentes observaciones en relación a esta propuesta. Todavía como comisión no hemos debatido. Esta sesión ha sido para poder receptar todas las inquietudes, las propuestas de las diferentes instancias y con estos insumos ya la comisión pues debatirá y tomará finalmente una posición en torno al tema. Hay habido posiciones contrapuestas y por eso queremos que nos explique cómo funciona actualmente la normativa en este sentido del cobro al servicio de recolección de basura y cuál es la propuesta. Bueno, en efecto se sigue desarrollando a través de la planilla eléctrica pero en lo posterior va a ser una competencia que pasará exclusivamente a las municipalidades y ahí pues la controversia es en efecto si es que esto debe mantenerse dentro de la planilla eléctrica y hay la otra posición que insiste en que es necesario que ya las municipalidades asuman esta competencia que está establecida en el COTAD y pues desarrollen las propias, sus propias capacidades de cobro. Ese es el debate básicamente en torno a la competencia que tienen los gobiernos autónomos descentralizados y a las habilidades que deberían desarrollar para poder cumplir a cabalidad está en el COTAD establecido esa competencia y pues que ellos es obligación de ellos de establecer los mecanismos en este caso el mecanismo de recolección que les permita cumplir a cabalidad con su competencia y lo otro es pues la otra posición de la de las municipalidades es que al tener ya la empresa eléctrica pues establecidos mecanismos de cobro que son absolutamente eficientes pues es importante que se colabore entre las diferentes instancias del estado para poder garantizar que el dinero necesario para realizar esta recolección de basura pues se realice de manera de la manera más eficiente posible ese es el debate que existe y pues de base a ello la comisión tendrá que que decidir muchísimas gracias a la asambleísta jiména paña integrante de la comisión de desarrollo económico quien ya nos ha explicado un poco sobre el contenido y el objetivo de estas reformas al artículo 60 de la ley de energía eléctrica hasta aquí el informe buenas tardes gracias lorena por la información la comisión de soberanía alimentaria continúa con la construcción del proyecto de ley de pesca esta vez escuchó las observaciones del sector piscicultor de varias provincias del país quienes manifestaron que es necesario que el país cuente con una ley de pesca moderna de ahí que manuel pineda y carla crespo manifestaron que es fundamental que el proyecto de ley cuente con un seguro para los pescadores además de brindar incentivos para la comercialización de sus productos a nivel nacional e internacional y que además se revisen los impuestos por el uso del agua para los criadores de trucha y tilapia nos ayuden a perseguir porque en verdad nosotros necesitamos un mercado donde poder sacar nuestros productos no sea eso sería la parte fundamental que nosotros solicitaramos a los señores asambleístas realmente primero queremos es que los piscicultores seamos reconocidos en la nueva ley de pesca no como industriales sino como artesanales como pequeños y medianos también que se revisen las tasas de impuestos que deban por el uso del agua entonces realmente creemos que ese aporte va a ser muy ventajoso para los piscicultores en la provincia de Tunguragua actualmente nosotros hace 10 años comenzamos con 20 unidades acuícolas hasta el momento tenemos 500 unidades acuícolas en la provincia de Tunguragua estamos produciendo más de 400 toneladas métricas de carne de pescado la ministra de salud verónica espinoza presentó ante la comisión de gobiernos autónomos el programa municipios saludables esto como alternativa para que los gobiernos autónomos municipales aborden de manera integral los determinantes que influyen en el estado de salud de la población a través de la iniciativa se brindará asesoría y apoyo a los municipios que formen parte de este programa además de la canalización de recursos técnicos así como el impulso de mecanismos de participación ciudadana ¿cuál es la acción legislativa que nosotros esperamos no que complemente y que potencie este tipo de iniciativas definitivamente nuestro marco constitucional el artículo 32 de la constitución si ustedes lo revisan yo siempre doy el ejemplo en los foros internacionales de la constitución con el artículo de ser más progresista del mundo no sólo reconoce la salud como un derecho sino que la reconoce como un derecho vinculado a otros derechos nuestra constitución ya habla de los determinantes sociales ya dice no puede haber salud sin agua sin educación sin alimentación sin bienestar sin seguridad social entonces la constitución ya nos da ese mandato lastimosamente muchas de nuestras leyes ustedes lo conocen mejor que ellos son preconstitucionales la propia ley orgánica de la salud es una ley preconstitucional el presidente del consejo de educación superior ses enrique santos el rector de la universidad nacional de loja gustavo villasís docentes y estudiantes de la institución dieron sus puntos de vista sobre la situación que atraviesa dicha institución el presidente de la comisión de educación de la asamblea nacional augusto espinoza invitó ambas autoridades a una reunión la tarde de este martes con el objetivo de encontrar soluciones diversos problemas está enfrentando la universidad nacional de loja entre ellos la intervención por parte del consejo de educación superior ses la falta de pago algunos docentes y el hecho de que alrededor de mil seiscientos estudiantes no cuentan aún después de varios meses de graduados con su título académico que avale sus estudios el presidente del ses enrique santos informó que la comisión interventora de fortalecimiento institucional que estaba analizando los inconvenientes al interior de la institución será reemplazada por una nueva que durará hasta julio de dos mil dieciocho los causales por los cuales se intervino la universidad tienen un 90 por ciento de responsabilidad esa máxima autoridad y eso no ha cambiado por por razón la intervención tuvo que prorrogarse por un año más hasta el 31 de julio del año dos mil dieciocho precisamente este hecho es denunciado por el rector gustavo villasís quien no descarta tomar medidas judiciales en el país e incluso en el extranjero una crisis que se genera por el desconocimiento de la institucionalidad universitaria y por la actuación de estas personas al margen de lo establecido en la constitución y la ley no descartamos tomar las medidas de carácter jurídico por su parte los estudiantes y docentes también se manifestaron en contra de ambas autoridades por los problemas que enfrentan desde hace varios meses el asunto esto radica en que el señor rector no quiere firmar los títulos de alrededor de mil seiscientos estudiantes de la universidad nacional de loja tanto en la modalidad presencial como en la modalidad de estudios a distancia la universidad está asumida en una situación caótica si se ha hundido en una crisis sumamente profunda realmente porque las autoridades la han llevado a esta situación tanto el presidente del ses como el rector de la universidad fueron invitados por el titular de la comisión de educación de la asamblea nacional augusto espinoza a una reunión que se realiza esta tarde con el objetivo de hallar soluciones karelzak tv l noticias la comisión de derechos colectivos de la asamblea recibió al presidente del consejo consultivo de la niñez y adolescencia jenri moreno quien presentó sus observaciones al proyecto de ley para una niñez y adolescencia libre de violencia según moreno el documento se incluye en temas como el principio de progresividad prevención corresponsabilidad justicia garantía de derechos y erradicación de la violencia menores de edad el funcionario se mostró de acuerdo con el análisis del texto que lleva adelante la mesa legislativa esta ley responde a una necesidad que necesita estar tipificada de erradicar la violencia en todos los aspectos hacia los niños niñas y adolescentes violencia que en muchos casos también es ejercida como una medida disciplinaria entonces es muy claro decirlo y es muy notable también lo hable decir que esta ley busca prevenir todo tipo de violencia desde las medidas disciplinarias patriarcales que siguen existiendo en la sociedad actualmente para este jueves a las 10 horas está convocada la sesión plenaria 474 para tratar en primer debate el proyecto de derechos lingüísticos para pueblos y nacionalidades el documento establece competencias de la entidad lingüística cultural definiciones en cuanto a terminología la relación entre los hablantes y las instituciones públicas y privadas entre otros aspectos garantizar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de pueblos y nacionalidades con tradición lingüística propia es uno de los objetivos que persigue el proyecto de ley de derechos lingüísticos que cuenta con informe para primer debate en el documento la comisión de derechos colectivos recomendará la realización de una consulta pre legislativa argumentando que los derechos colectivos pudieran verse afectados tomando en cuenta la revitalización lingüística la conservación protección uso y rescate de las lenguas ancestrales están en riesgo de desaparecer es necesario potencializar el sistema intercultural bilingüe y fortalecer el régimen de regulación en el documento en un primer capítulo define claramente términos para referirse a los precariedad lengua ancestral lengua vehicular y revitalización lingüística como una manera de lograr mayor entendimiento del uso de las lenguas en un siguiente capítulo visibiliza la relación de los hablantes ancestrales con las instituciones sean públicas o privadas es así que en el proyecto resalta que los hablantes deberán ser atendidos en su propia lengua en administración de justicia en su propia lengua administración pública en lengua ancestral instituciones privadas ámbito laboral y en la en el ámbito de la salud el tema educativo también consta en la propuesta por ello el estado en coordinación con el ente rector de la política lingüística promoverá una carrera especializada de docente intercultural bilingüe a convocatoria debate ante el pleno está prevista a las 10 horas de este jueves mariela logroño tvl noticias a continuación la agenda de actividades prevista para esta tarde 15 horas seminario taller sobre derechos culturales organizado por la asambleísta amapola naranjo esto en el salón jose mejía le querica del palacio legislativo a las 15 horas sesión de la comisión del derecho a la salud sobre la expedición del reglamento para autorizar la adquisición de medicamentos que no constan en el cuadro nacional de medicamentos básicos recibe a jose rurales a fin de que exponga respecto al sistema nacional de salud evolución organización y funciones esto en el sexto piso del palacio legislativo también a las 15 horas comisión de educación mantiene reunión de trabajo con las universidades del país esto para tratar las reformas a la ley orgánica de educación superior en el campus de la universidad católica de santiago de guayaquil a las 15 horas sesión de la comisión de biodiversidad propuestas de observaciones al proyecto de ley orgánica de la circunscripción territorial especial amazónica esto en el centro de atención ciudadana de nueva loja auditorio 1 en sucumbíos 15 horas con 30 sesión de la comisión de soberanía alimentaria para tratar las propuestas de las asociaciones de ganaderos a nivel nacional con relación a sus actividades sobre el eje de producción para la elaboración de la nueva ley orgánica de fomento y desarrollo agropecuario y la ley orgánica de centros de faenamiento esto es en el salón de expresidentes del palacio legislativo a las 19 horas grupo parlamentario por el bienestar animal organiza el foro construcción de legislación sobre el bienestar animal en el contexto de salud pública esto en el sexto piso a las 19 horas y así llegamos a la parte final de la emisión central de tbl noticias siguen en la sintonía de la televisión legislativa buenas tardes televisión legislativa presentó tbl noticias emisión central